Hola a todos, JL novia los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en The Wardrop, el guardarropas Y lo dejamos aquí, no, lo dejamos en medio del mapa, pero bueno, yo me pino aquí para guardar y salir Así que, en la descripción anterior estuvimos en el museo y estuvimos hablando con Cleopatra que no sé qué, que quiere un amor verdadero Así que le vamos a tragar una carta de amor a este hombre Siento una energía extraña que me compila a hacer cosas que no quiero hacer, pero resistiré Pero si la Cleopatra quería... Espera, no, 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 es al revés, es al revés Desmaquillante Ahora sí Ahora sí, vale, vale, era al revés El señor Silencio Una carta de amor ¡Ay! ¡Qué contenta se ha puesto! ¡Qué monada! Sí, creo que aceptaré su propósito ¡Vamos a perder la pequeña conversación y la reina de intercambio! No tengo tiempo para gastar ¿Te trajaste las reina de la reina? Eh, sí Tengo unas alianzas Tengo las reina de la reina conmigo, mi reina ¿Por qué estás ahí? ¡Nos encontramos a un precioso para realizar nuestra ceremonia de la reina! En realidad, creo que ya he hecho más de lo que suficiente ¡Es un orden! ¡Estamos teniendo la ceremonia en el meteoro en el bosque Roswell! ¡Qué romántico lugar! ¡Ahora ven! Tengo que estar listo ¡Un cura! ¡Uy! ¡Está Jesús Cristo en la fiesta, no! ¡Está Jesús Cristo! ¡El robot del futuro! ¡El robot del futuro! ¡U-U-U inverse deDS! ¡Es tutaj! ¡JISUS CHRIST! ¿Ahora te gustaría ceremoniar alguna hoy? S honrás, hermano de Dios Depende que eres uno de los超oceros creadores He wonder if it 헤 Goblin Mer примita tú de misоров Bueno, en realidad soy el lider de esa montilla de chal Son Torres, iglesias y catedrales mejor que yo, ¿verdad? Yo estoy lite demasiado 50 He podrした nerte. mas no de arriba porque si mi padre me vea en esta condición tengo que esperar milenia para el próximo venido una pequeña revisión sobre ahora pronuncio felizmente ahora puedes besarla pero discrepanemente ese tipo de cosas tengo una biblia que no me acuerdo donde la consegui algo de ayuda celestial esta ayuda? solo lo que necesitaba bien! No sabes ni dónde está la biblia. Hombre, quizás me he gastado, pero todavía estoy en la biblia. Nos vemos luego. Por el poder investido en mí por mi padre, no te pronuncio como hombre y esposa. Y ahora ven de casa para actualizar su estatus de relación. Ahora podéis volver a casa y establecer vuestro perfil de Facebook. Vale, ahora a lo mejor se han ido a casa, entre comillas. Aquí no están. La intención era que... No lo sé. ¿Para qué he hecho esto? ¿Para qué he hecho esto? Si se puede saber. Al cementerio lo mejor. No hay gente. ¿Para qué les ha ido? No solo huir. Chauclos. ¿Apsyja que puedo tener algunas de sus segmento de apropocos? ¿Estás listo para la próxima pelea? ¡Ja! Es muy triste eso. Y cuando... Nunca he visto el costumbre de Halloween más ridículo. Realmente horrible. ¡Ja, ja, ja! Me siento que solo tengo que llegar a algo más. Hoy en día nuestra generación es demasiado desensitizada por televisión y videojuegos. Muchas gracias, HBO. Mamá, dos niños están aquí haciendo gracia de mí. ¿Alguien está malo a mi pequeño Ronnie? ¡Petardos! No te preocupes, honey. Ahora la mamá va a cuidarlos. ¡Para las leyes! ¡Sis más la madre! ¡No te preocupes conmigo! ¡Para la mamá! 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 Voy a cogerle las ventajas para atar las cosas del armario. No, en serio, de verdad, ¿dónde está la moña? ¿Vosotros sabéis dónde han ido la jueza? No, pues yo no sé para qué cojones hacen aquí si no podía hablar con ellos. En ningún momento. Ahora no sé qué hacer. Bueno, tenemos pendiente... Vale, aquí Jesus Christ y Judas han ido. Tenemos pendiente que hacer... Es que están aquí. Vale, 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 vale. Están follando. Están follando. Vale, tenemos pendiente de esto. De la planta de la carnívora. Y si... Me voy a la playa. No. No creo que puedes poner todo lo que se cae en la cabeza y... Vale, 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 vale. ¿En qué año estamos? Mil ochocientos sesenta y uno. Mil ochocientos sesenta y uno. Mil ochocientos sesenta y uno. No tengo razón por visitar esta edad de ahora mismo. Pues mil novecientos ochenta y uno. Mil novecientos ochenta y uno. No tengo razón por visitar... ¿Ves? Mil novecientos ochenta y uno. ¿Ahora sí o no? Se ha cambiado, se ha cambiado. Bien, 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 bien. ¡Vámonos! ¡Hacia el pasado! No tan pasado como antes, pero hacia el pasado. Oh, no han cambiado los colores ni nada. Mira, 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 mira. Un tío inconsolable. ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Por qué de un desgrado? ¿Qué me dices? Todos de mi propia edad tienen caballos y caballos. ¿Qué me dices? Me he perdido prácticamente la mente. Llegar tu caballero en los 80s es casi lo peor que podría suceder. Sí. Vale. Pues si ahora cojo esto y lo meto dentro del calderón... Pero eso no es un problema que... No creo que quiero tomar parte. Hola. Unos exegudes aquí. Detrás de mí. Detrás de mí hay unos exegudes. Espérate, vamos a volver. Vamos a volver. Estoy pensando. Estoy pensando. Es... La placa. La placa esa es de metal, se supone. ¿Puedo cogerla ahora? Placa antigua, cogerla. Vale. 1961. 1981. Vale, vale. Volvemos. Ahora, la placa esa la metemos en el caldero. Y volvemos al presente. En ese presente... Esto es un guiño blanca nieves del todo. ¡Ey! No está... ¿Puede... No? No. No. No hay razón para visitar este lugar. No os he dicho lo que quiero A ver, lo que quiero hacer es Viajar en el tiempo Meter la placa En 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 el caldero Meter la placa en el caldero Luego volver al pasado Volver al presente Y esas bananas Esas manzanas estarán envenenadas Es la intención que tengo Pero no sé por qué No me deja meter Es que si 1981 Pero es que si me voy 1981 Confirmar Pero es que si vengo aquí El caldero no está A no ser ¿Ves? A no ser de que le deje la placa puesta Pero una vez Pero si le pongo la placa No Pero si le pongo la placa Placa antigua Le damos la vuelta 1981 Ahora se voy Está Pero no me deja Pero no me deja coger la placa Pero no me deja Pero está oxidado Entonces si volvemos Una agujera a tiempo No me ha dado Fijao Había agujera a tiempo Allá a la izquierda Vale Alguien Debe haber Interpretado ¿Por qué tengo such a No No Cogemos la placa A lo mejor Tenemos que hablar Primero con la planta Y esas cosas Es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé No 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 Hola plantita Would you be so kind Not to eat me? What nice You've seen too many Lupin the third Okay That is definitely I can finally unleash the artist within me I don't have the strength to counter still more stupid Vale hombre Vale Vale No te pongas así Que eres un malote No tengo ni idea Pues cuánto tiempo 15 minutillos Venga Voy a cortar Voy a buscar lo que hay Y Venga Hostias Hoy vamos a terminar el juego Hoy lo terminamos Hoy lo terminamos Me han dicho que ha quedado muy largo Y me han comentado que Ya estoy a punto de terminarlo Así que hoy lo terminamos Venga Voy a buscar a ver Qué cojones pasa Y ahora vengo Joder Copón Bendito No Joder O sea Si yo sabía que había que hacer algo aquí Lo sabía Pipas de manzana Vale Hay que poner las placas 1680 1861 Y viajar al 63 Y viajar al 63 Y aquí hay una pipa de manzana Y ahora aquí no hay manzanas Ahora si esto le doy la vuelta Vale Vale No tengo ni puta idea de verdad No estoy demasiado seguro Pero quiero que esas semillas estén envenenadas para darse a la planta Aunque espérate ¿Tienes que se han dado las cosas absurdas que me hacen tomar? ¿Tienes que se han dado las cosas absurdas? ¿Tienes que se han dado las cosas absurdas? ¿Tienes que se han dado las cosas absurdas? Paso Paso Pues es que Lo que ya no sé Si estas semillas están llenas de cianuro Vamos a tirárselas a esta, a lo mejor si lo están. Es que no tengo ni puta idea, de verdad. Hey, honey, vean lo que tengo para ti. Sí, 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 sí. Es la survival de la mejor, pequeña chica. No tengo idea de qué es la combinación. Así que, estabas una guardia de plantas carnívoros. Así que, estabas una... ¿Por qué abresla cuando pudieras simplemente erradicarla barehanded de su c... ¡Gracias! Abra la sesamie. ¡Hocus pocus! ¡Alohomora! No, ¿eh? Tenemos una bomba. Tenemos una bomba. Con una bomba difusada, sería la más atentada de desesperación de la historia. Pues activala, gilipollas. Actíbala. Toma, petardo. Primero de todo, extrañamos la polvora. No, extrañamos la polvora. Y ahora... ¡Y ahora! Bomba cargada. ¡Métele caña! Necesito algo para atácterlo al cementerio. Recuerdo una cosa pegajosa. Recuerdo una cosa pegajosa en el cementerio. En la casita de nuestra difunta. Bueno, la nación difunta, abuela de nuestra... De nuestro amigo. Pam, 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 pam. Y luego de la caja fuerte, lo estoy haciendo para conseguir dinero para llamar por la cabina. Bola de tela de araña. Sí. Vale, ahora sí. Venga, 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 venga. Vamos, que no tienes prisa a ninguna. Vamos a hacer catapum. Me equivoco siempre de botón. Ahora sí. Pum. Activa el botón atrás. ¿No crees que por un momento que alguien podría escuchar la bomba de la explosión en el piso? Música. La música, la música, la música, la música, la música. 48 días, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. ¿Puedes subir la música? ¿Puedes subir la música a full volume? No. ¿No te oye? Te va a oír. ¿Puedes subir la música a full volume? ¡Ja! Yo creo que se oye menos que antes. Yo creo que se oye menos que antes, pero vale. Ahora, activar cuenta atrás. 30 segundos debería ser suficiente. Sí, sí, tú, escóndete, por si acaso. ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! Pero necesitamos monedas Monedas, 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 monedas Y como soy Un mago de los viajes en el tiempo Si le echo No creo Se me ha ocurrido así ¿Lo has hecho? ¿Has metido el dinero en el caldero? Entonces, sí No debería de bajar a 1981 ¿O sí? Se han convertido en monedas por viajar al pasado Pero esto no tiene lógica ninguna Esto no tiene lógica ninguna Es que no tiene lógica ninguna Pero no lo imaginaba, ¿sabes? Pero no tiene lógica ninguna Si tú dejas una cosa aquí Si tú dejas un móvil aquí Si viajas al pasado No va a estar ahí Una versión más antigua Claro Pero bueno, vale, venga Bueno, vamos a coger el número de teléfono Bueno, lo tenía por aquí apuntado, ¿no? Sí, lo tengo por aquí apuntado Vamos a echar Monedas Centavos Antes de ponerle las monedas debes grabar la recepción Perdón Cago en dios Por saberlo ha cogido, coño Ranura, vale Es el 008 4 5 8 9 0 1 Ok Hola Hippie Express Courier ¿Cómo puedo ayudarte? Buenas tardes Me gustaría arreglar la entrega de una casca Para el número 13 No es malo Los gastos están enviados a la consignadora ¿Estás consciente de las regulaciones de packaging de nuestro servicio? Dime Para evitar los daño durante la transportación Me pedimos que wrap el objeto con un material que puede solucionar el impacto Normalmente es plástico o wrap, pero puedes usar cualquier solución Si, no hay problema La lona Es absolutamente resistente de agua Puede parecer una demanda extraña, pero en el pasado, nuestros dirigentes han mostrado una cierta cantidad de agua en esta área Estoy equipado para eso también Y finalmente, es necesario identificar el package con una nota escrita, claramente indicando sus contenidos Sí, Alex, tengo la solución Vale Disculpa, no creo que lo escuché correctamente Oh, digo, no hay problema No hay problema Voy a autorizar la courier para tu entrega Gracias por llamarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora tenemos todo junto Eh, ¿por dónde salgo? Por aquí Vale, ahora tenemos todo esto Kit de embalaje Estoy esperando por un courier para tomar la pared ¿Podrías, tal vez, arreglarme dentro usando este kit? Tengo que crear un parque Tengo que crear un parque Hombre, siempre estoy listo para ayudar a los espinos de la pared Quiero que pudiera ver su cara No puedo imaginar lo que un espiritu tiene No lo puedo creer Bueno, 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 bueno Por fin Por fin hemos terminado esta zona Dios Ahí lo tiene pinto con el Sprite Bien embalado Y ahí está Este tío ¿Y este quién es? Es el hippie este El tío guarro este ¿Y este quién es? Ah bueno, este es el de Ah, que ha traído Él ha traído el El armario, en serio Hostia, se slender Se slender Hemos llegado a casa Por fin ¿Te has dejado el pelo largo? Han pasado 3 años Anda, despierta ¿Veis aquí arriba el cartel que tengo ahí arriba? Welcome to the jungle Vamos a ver qué tiene por aquí Una katana Una guitarra Slipknot Perifreo Este es un buen montón Con el de Predator Esta de Kiss De verdad no me reconoces ¿De verdad no me reconoces? ¿Recuerdas? Me y tú Vamos a conquistar el mundo Hemos continuado diciendo Que nos supimos hacer cosas grandes Bueno, de alguna manera Yo creo que eso sucedió Pero nadie podría haber imaginado todo esto No podía saber lo de mi alergia No sabías de mi alergia Incluso yo no era consciente de ella Últimamente Hay muchos perros para ser muerto Tengo un infinito De tiempo libre Y puedo comer todo lo que quiero Sin ser preocupado de mi peso Estoy incluso inmunidad a la electricidad Como si soy un superhéroe Siento que haya sufrido tanto Me siento que hayas sufrido tanto No sabía lo que hayas sufrido tanto Todo fue oscuro Me tooko un tiempo Para saber que estaba en una garganta En esta garganta Lo sé Es realmente absurdo Pero es la verdad He sido traído de vuelta a la vida Y ahora soy un esqueletón Tienes que volver a hablar Tienes que volver a hablar Si no te digas a alguien Lo que sucedió ese día Te acabas de ser Por la eternidad Es por eso que estoy aquí Porque Te amo, Ronald Skinny Skinny, espera No te vas ¿Cómo está? No está Oh, tío Qué triste Qué triste Ay, qué triste Ay, qué triste Oh Joder, tío Ese final le ha sido muy triste, ¿no? Oh Oh Ese final ha sido muy triste, tío Ha sido muy triste ese final Skinny, no No te vayas No Abres y el armario está vacío Oh No Ha sido muy triste, pero bueno Buen juego Buen juego Mejor persona A ver ¿Hay algo más? Pos créditos Oh, sí Hostias No me engaja por mí 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 Continuar Nada, tenemos los Es que fui guardando en distintos sitios Tengo este Este es el del final Con el que he empezado hoy Bueno, lo voy a dejar aquí Bueno, lo voy a dejar aquí Porque no hay más, la verdad No sé qué juego subiré mañana La verdad No tengo ni idea Así que nada, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado A este juego le doy Pues es una aventura gráfica Nombre de corriente Tampoco tiene cosa A aventura gráfica normal O sea, un 7 y punto Un 7 y ya está Tampoco La música mola A todos los guiños Que tiene a todas las series Videojuegos, anime Películas y cosas de esas Pues molan también Pero tampoco es una obra maestra Por así decirlo Pero está muy bien Está muy bien Es muy bonito El tema así Cartoon así dibujado Está muy bien Me gusta mucho Me ha gustado muchísimo Así que nada Lo dejamos aquí Like, favoritos, comentar Retrojarme, suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo